El rector de la Universidad de Antioquia, Mauricio Albiar Ramírez, y la directora de Bienestar Universitario, Adriana Arcila, se reunieron este martes 7 de marzo para dar gracias al sector solidario que ha venido acompañando desde hace 10 años a los estudiantes de la Universidad de Antioquia en la construcción de su proyecto académico. Agradecimiento a todas las instituciones de tipo cooperativas, fundaciones, fondos mutuales que apoyan la labor de la universidad muy concentrado en lo que tiene que ver con los temas de bienestar universitario. Nuestra economía es solidaria, eso busca que los beneficios que obtengamos los tenga también el resto de la sociedad, en este caso la Universidad de Antioquia. Gracias porque entre todos somos capaces de lograr las metas que nos proponemos y estas metas están direccionadas desde el plan de acción institucional y desde lo que desde la rectoría hemos pensado que solventa y fortalece no solamente el ejercicio de permanencia de los estudiantes en la universidad sino también que a través de todas las actividades que pueden realizar pues los muchachos no solamente fortalecen su hacer profesional sino también sus hobbies, su salud y su bienestar en la cotidianidad. Un país que no se educa no va a tener el desarrollo ni va a tener la vida digna para sus habitantes. Gracias al aporte de todas estas instituciones la universidad puede desarrollar programas en deporte, en atención psicológica, en alimentación estudiantil, en cultura, no solo en Medellín sino también en las regiones. Entonces es un momento de presentarles un balance de lo que se hace con los recursos que estas instituciones generosamente le aportan a la Universidad de Antioquia. Es indudable que el informe que nos da el rector estimula mucho a seguir apoyando a la Universidad de Antioquia. En el año 2016 fueron 4.589 estudiantes los que se beneficiaron con el acompañamiento del sector solidario que en el mismo periodo aportó la suma de 3.203 millones de pesos. La mejor manera de hacer una contribución con excedentes del sector privado, del sector solidario, del sector productivo a mi modo de ver es a través de la educación y dentro de ese sector educativo el componente de bienestar es fundamental para la permanencia de los estudiantes en nuestra universidad y yo pienso que parte o gran parte de la responsabilidad social de las organizaciones debería orientarse al fomento de la educación y la permanencia. Son 10 años y vemos como hemos tenido una evolución muy importante de hoy se está hablando pues de esa cantidad significativa de estudiantes y todo lo que se ha hecho en torno a ellos. Esta ha sido una reunión bastante satisfactoria en tanto que podemos mostrar en esta rendición de cuentas todo lo que se ha hecho para que nuestra comunidad universitaria pueda estar mucho mejor no solo en lo laboral sino también en lo académico desde toda la oferta que se tiene no solamente aquí en Ciudad Universitaria sino también en muchas regiones, muchos estudiantes que se benefician no solamente del apoyo social en manifiesto en becas sino también de algunos escenarios que hemos podido intervenir con estos recursos. Sabemos que con un chico que nosotros ayudemos estamos transformando este país. 1.258.500.226 pesos Becas, estímulos, incentivos y exención de matrícula son solo algunos de los beneficios que han mejorado la calidad de vida de toda la comunidad universitaria pues el impacto de estos aportes cobija toda la universidad.